La facilidad que tiene el Barcelona para complicarse la vida se asemeja al del torpe pistolero que se dispara en el pie cada vez que desenfunda la pistola sin que medie peligro alguno. Con un clásico en el horizonte inmediato, al que llegan con 11 puntos con respecto al Real Madrid y en el que pueden amargarle las Navidades dejándole fuera de la disputa de la Liga, han metido el pie en un charco que podría desviar toda la atención que requiere un encuentro en el Bernabéu. Aquello de que, por la boca muere el pez, lo está sufriendo en exceso el Barça en los últimos tiempos. El último capítulo puede acabar con un denuncia ante la FIFA. Las declaraciones de Guillermo Amor, tras el partido ante el Deportivo, reconociendo los contactos con Antoine Griezmann han obligado al Atlético de Madrid a mover pieza. Las buenas relaciones que mantienen los rectores de ambos clubes no son suficientes para impedir que los colchoneros traten de lavar la afrenta, por mucho que estuvieran al corriente y vieran con buenos ojos la salida del francés, del que consideran que ya ha ofrecido sus mejores años con la camiseta rojiblanca y por el que ingresarán 100 millones de euros. Este pasado lunes se celebró la Junta de Accionistas del Atlético, y el posterior Consejo de Administración, y Gilmarín percibió el malestar por los contactos entre el entorno de Griezmann y Bartomeu, en una cena celebrada la pasada semana. Las declaraciones posteriores del director de Relaciones Externas del Club Azulgrana y la portada del Lequipe dando por hecho el fichaje escocieron aún más, como vinagre en la herida. Puede ser que haya habido un acercamiento y que haya buena sintonía. Es el trabajo de club que se suele hacer, reconoció Amor. Gilmarín no ha tenido más remedio que reaccionar para apagar el incendio. Ante ello, el Atlético se ha visto obligado a denunciar al Barça ante la FIFA. El argumento esgrimido es que el Barça estaría adulterando la integridad de la competición, dado que ambos luchan por el mismo objetivo en la Liga y en la Copa. La prueba de que el Atlético se ha visto obligado a tomar un decisión que no pretendía es que no pide ninguna compensación en la denuncia, simplemente notificar a la FIFA la actitud del Barcelona frente a uno de sus jugadores con contrato, algo prohibido por el máximo organismo del fútbol. Y que el club azulgrana tampoco ha decidido responder, evitando entrar en una batalla que está montada más de cara a la galería. No hay que olvidar que este pasado verano ya se produjo una conversación entre Bartomeu y Gilmarín en la que el presidente azulgrana, que acababa de ingresar 222 millones de euros por la salida de Neymar, le tranquilizó asegurando que no iban a hacer efectiva la cláusula de Griezmann para suplir al brasileño. El club catalán se mostró sensible al problema que estaba atravesando el Atlético, que no podía fichar por la sanción FIFA. El Barça entendió que llevarse a Griezmann sería desleal, además, la cláusula del francés había ascendido a 200 millones de euros. No obstante, le confirmó el interés por el francés, que el 1 de julio costará 100 millones, la mitad.